¿Cuál es el destino de Venezuela? ¡La guerra! Aquellos que habían creído que habíamos llegado a lo peor No, mis amigos, no hemos llegado a lo peor Empezó la etapa final, la etapa de guerras de grupos armados, de bandas, de megabandas y de facciones de la Fuerza Armada La única suerte que podamos tener en un futuro cercano es que una de las bandas sea triunfante y puede imponer su orden, aterrorizando a las otras bandas y adueñándose de un territorio mayor que eventualmente, si piensan con dos dedos de frente pudieran asociarse a tener con otros civiles una conducción política acertada en lo que sería el germen de un nuevo Estado y pediríamos auxilio a uno de estos imperios que no se ayuden vaya usted a saber si es el mismo Putin que parece que rompió con Maduro esta semana y que no quiere tener nada que ver con ello vaya usted a saber si son los chinos o no sé, los españoles lo que sé es que es muy difícil chinos, españoles no, chinos, rusos, iraníes vengan a ayudarnos porque son parte de este problema los norteamericanos que pudieron ayudarnos huyeron allí hace 5 o 30 años previendo el chavismo más bien decidieron ser parte pues del consenso con el chavismo como el señor Obama el señor Bush y el señor Clinton pues fueron parte de fabricarnos esta maladada etapa del Estado venezolano contra el que Trump empezó a tomar conciencia y empezó a reducir sus capacidades de maniobra les aplicó sanciones individuales a todos ellos descontrajo en su capacidad inusitada de exportar su AMPA su AMPA y sus negocios amponiles y bueno hemos visto que fue interrumpido rápidamente y en el Departamento de Estado se han sucedido rápidamente los cómplices de ayer que vuelven otra vez a tratar de generarle confianza a la casta chavista para que imagine un triunfo no un triunfo un futuro más tranquilo con el señor Biden y el señor Leopoldito gerenciando nuestras posiciones políticas de la oposición al gobierno amigos estamos en el entretenones en la etapa inicial de un proceso de desquiciamiento ya se desquició la moneda tenemos el dólar ahora se desquició todo el articulado la como se llama la red reticular pues de la industria del comercio mayorista minorista se ha destruido el grueso de nuestras vías de comunicación de nuestras ciudades de metros ferrocarriles eso no existió nunca este el país fue saqueado y abandonado a su suerte y los venezolanos 26 millones que quedan allá que reciben las dádivas las generosas digamos remesas de los familiares emigrados y y la plata de las bandas del narcotráfico y de las bandas vendedores de oro y traficantes de toda suerte de exportaciones de materiales interesantes para la industria mundial ahí efectivamente hasta ya lo he dicho muchas veces tráfico de materiales nucleares de materiales radioactivos que sencillamente están siendo sacados de Guayana para destinos realmente muy problemáticos como el propio Irán gran comprador de torio de uranio bien a donde vamos entonces a una etapa incierta donde se espera que exista en los próximos meses un salto cualitativo no en el mejoramiento de nada sino en el terrible desquiciamiento social que ya empezó hace tiempo pero que está cobrando un vuelo impresionante de movilidad hacia lo más profundo y a lo más elevado de la desintegración social producto de la monetización en dólares de todo el aparato productivo y comercial y estamos conociendo una división social pocas veces viste yo no voy a decir que es primera vez que se ve pero la diferentización social en Venezuela debe estarse pareciendo en este momento a las de el siglo XIX siglo XIX y que había el siglo XIX bueno no sé 1, 2, 3% de la población dueño de las tierras 1, 2 o 3% adicional que constituían su servidumbre y sus allegados o las capas de 1, 2, 3 comerciantes por pueblo que eran los prósperos a los que le llegaban los surtidos de las casas de importaciones ligadas a las casas matrices alemanas francesas etc y entonces que había una vida en los pueblos de autoconsumo era una economía minifundista en el grueso de ese campesinado pobre jornalero agrícola este ahora ya va yo no estoy diciendo que volvamos que estamos volviendo a los jornales agrícolas yo estoy hablando de estadísticas había un 2, 3% de privilegiados insolentos de terratenientes comerciantes agentes de esas agentes de esas élites que conformaban la Venezuela cómoda la Venezuela próspera y había un 90% para no entrar en disquisiciones sobre porcentajes menores un 90% de excluidos totalmente de los beneficios del capitalismo ese del siglo XIX que todo trabajaba en última instancia para pagar intereses al capitalismo inglés que había ayudado a la independencia con el soberano interés el supremo interés de convertirnos en clientes de ese imperialismo voraz de Inglaterra que despuntaba en el siglo XIX y bien amigos ¿qué tenemos hoy? habiendo pasado la etapa próspera de nuestro petróleo habiendo pasado la etapa de mayor cohesión social que la dio en el país las dictaduras de Gómez de Pérez Jiménez y también la democracia multipartidista o bipartidista de Copey habiendo llegado entonces a la agonía de ese sistema de partido y habiéndose inaugurado esta etapa malsana de destrucción del tejido social de destrucción del tejido económico de la destrucción de la moneda esa etapa presidida por el chavismo y sus bandas de narcomilitares y de yuleisis y coquis y todo el tren de al agua y todas las bandas son 16.000 mis amigos yo no tengo memoria para estar hablando de más allá de 5 o 6 esas bandas son los dueños del territorio entonces viene a la memoria de dónde viene esto viene de la lucha de tribus antes de llegar a Colón habían tribus los caribes asolaban el oriente por allá habían unas tribus pacíficas que dominaban en las alturas de los andes donde no subían los caribes y donde no subían los cariñas ni los ni los ni todos los que tuvieran que ver con estos caciques belicosos de las tribus de los llanos o de la costa habían refugio de esos caribes los pilones o había una parte un poco más civilizada que eran los guajiros que ni se entendían con esto de aquí abajo del Zulia pero sí tenían relaciones comerciales en lo que no era una relación comercial de la raya de Venezuela y Colombia no eso no existía existía una zona de la guajira y la predilección de estas tribus guajiras por comerciar entre ellas y tener una vida un poco más alta en nivel de civilización quiero decir y había por supuesto los timotocuica los ancestros de los andinos que eran gente montañeses que cultivaban la tierra se protegían de la erosión de las tierras con aquellas paredes de piedra y lograban tener una vida de ordeño de ¿cómo se llama esto? de pastores y de cultivadores y una economía muy modesta de subsistencia y cuando ya se adelantó mucho más producto de la colonización española y Táchira se convirtió en una en una zona de amplia producción cafetera etcétera o de tabaco y añil que eran los los productos del resto del país los cueros sobre todo los cueros no es carne ni frigorífico no eran los cueros matar la red y dejar la carne que se pudiera para los amuros y el cuero entonces exportaba como gran industria nacional esa Venezuela de ese facilismo en agarrar lo que había y descuartizar veces o sembrar lo que se iba a comer sin embargo lentamente generó una burguesía agraria y una burguesía comercial en Maracay y una burguesía agraria en los Andes y en el resto del país bueno esos escasas esas escasas segmentos ligados al consumo en pueblo ya vienes con los españoles eso ante lo que había era el salvajismo medio las tribus que unas con otras se robaban se saqueaban se mataban y se robaban las mujeres era la costumbre de nuestros ancestros caribes y esa y esa ese salvajismo esa barbarie era la que bueno signaba todo el desarrollo histórico el imperio español nos trajo lo que tenemos de lengua de civilización de acercamiento a la a lo urbano de acercamiento a la cultura y de acercamiento a las formas de propiedad privada capitalista que es la que le damos y que la independencia digamos interrumpió para no decir malogró interrumpió y nos devolvió a una especie de Venezuela caníbal entre todos nosotros sacándose las tripas uno con otro en aquellas guerras de la de la posterior a la independencia hasta ser frenado aquello por la dictadura de Gómez y consolidado con la dictadura perejeminista y vuelto a replantear como la democracia populista de la decope a la cual volvió la bota militar a oponer lo que conocemos como el chavismo como gran solución pues de la de esa etapa de florecimiento venezuela esto no se permite hay que volver atrás hay que volver a la barbarie y ahora estamos otra vez en la barbarie si usted agarra acá país del mundo y le hace su historia van a tener cosas parecidas a la nuestra no crea que somos los únicos no somos los únicos hay curvas de ascenso económico estabilidad política cohesión social fortalecimiento del estado fortalecimiento institucional florecimiento de la cultura de ese país y hay la decadencia vuelven otra vez las disenciones internas vuelven las crisis políticas vuelven las guerras intestinas y vuelven y nosotros tuvimos la mala suerte histórica de ser digamos de estar en el mismo espacio-tiempo del castrismo la peor calamidad que ha parido América la postura más disolvente y más miserable en la política de andar buscando reventar sociedades enteras para hacer reinar a unos comandantes y a una ideología de pacotillas de igualitarismo fabricados allí donde ellos son por supuesto los dueños de las comodidades y los privilegios más insolentes a costa de que bueno somos ahora libres liberados por el socialismo del siglo XXI vaya patraña nos ha tocado presenciar como una fatalidad cuando no era fatal no fue fatal en los años de Betancur León y Caldera y Carlos Andrés Pérez se hizo fatal con Chávez cuando la bota de Chávez logró ponerle la mano a las instituciones democráticas de la falsaria cuarta república y llevarnos entiende por vías de maniobras de toda clase constituyente de por medio a que los caprinitos y los leopolditos sean nuestros líderes de hoy menudo retroceso y mientras tanto que ahí anda Cuba muerta de hambre todos por primera vez en 60 años al parecer hay una efervescencia en todos los barrios y pueblos de Cuba que están pero maldiciéndola ahora en que el castrismo se hizo hegemónico en Cuba y ahí está bueno el salvador que pasó por esa salvaje guerra civil y los como se llama y están los los amigos los chavistas pues los como se llama los sandinistas que lograron ponerle la mano carajo a Nicaragua y atornillarse allí 30 años para entonces permitir una especie de mud y unos capriles allí que como se llama que agarraron el coroto y fueron tan corruptos que el pueblo volvió a preferir a los sandinistas igualito a lo que pasa con el ya no es que lo que pasa exactamente con como se llama con los con los bolivianos o que va a pasar con los ecuatorianos que vuelven a pensar o en Argentina donde ya se demostró que vuelve el kirchnerismo es porque la incapacidad del planteamiento de las élites es tan escaso de criterios el planteamiento político de la estupidez teórica de los pensamientos de nuestra élite son tales de tal pobreza que vuelven otra vez los viejos fenómenos con nuevas energías a esclavizarnos en una segunda oportunidad nosotros no tendremos esa oportunidad nosotros ya quedamos esclavizados de manera permanente aquí no hubo como en Argentina un enganche allí con la kirchner desenganchan para Macri y vuelve después de Macri otra vez la kirchner no o en Bolivia donde estaba Evo quitan Evo ponen a una señora allí que ahora está presa y vuelven porque los sistemas electorales son pero un preciosismo de fraude los sistemas de marmato tan perfectos que acaban de acabar con la presidencia de Trump en Colombia han tenido la suerte de evadir lo peor de como se llama de fragmentadores de país que son los chavistas ellos estuvieron cerca tuvieron su caldera tuvieron su el señor este santo tuvieron su propiciador de de su chiripa propiciador del comienzo de la descomposición del estado colombiano y ahora pues el señor Duque resolvió que bueno es su manera de pelear allá yo no me voy a meter en política interna de Colombia pero lo único cierto es que seguimos esperando por este que esta segunda escogencia de Uribe que había escogido a santo y fracasó escogió Uribe y no sé si fracasó también no me voy a meter en la discusión actual porque bueno está por juzgarse definitivamente al señor este duque en las próximas elecciones pero se dice que puede ganar que puede ganar Petro es decir que habría sido esto una antesala una especie de caldera para Chávez este una especie de preparación de como se llama de disminución de las defensas disminución de todo lo que pueda significar un planteamiento de fricción y de choque contra toda esa tendencia disolvente del chavismo catrismo y petrismo en Colombia y que bueno al parecer se habría convertido en una maldición para todo el continente y su grupo de puebla que sustituyó al llamado grupo de Sao Paulo ¿a dónde va América? ¿vamos a un a un continente en barbarie donde hasta África estará mejor que nosotros? ¿qué es lo que nos depara este bendito final del chavismo en el poder? amigos yo no estoy aquí para sembrar optimismo falso yo estoy aquí para decir verdades a través de una visión materialista política es decir tomar el toro por los cuernos arrancar arrancar los procesos y transformarlos en comprensibles a partir de verle la raíz de esto y la raíz de este mal llamado el chavismo es la perversidad e inutilidad de nuestras élites que nos dejaron llegar hasta este punto sin retroceso del camino hacia la barbarie porque ahí anda Fede Cámara otra vez de vecinos con los chavistas con Maduro ahí están los Leopolditos los Caprilitos los Borges dándose agarroncitos por debajo de la mesa con el chavismo en el poder con el cual aspiran negociar para un proceso electoral limpio estúpido hasta cuando son idiotas yo creo que es que no sean idiotas es que nos toman por idiota que es lo que más me indigna toman por idiota al país entero al que le vuelven a proponer por enésima vez la misma estupidez que 21 años promoviendo de que hay que tener una solución institucional una solución electoral es decir el maldito mito de la democracia que nos ha traído solo calamidades calamidades porque no es cierto que la democracia o la dictadura sean sean malos en sí mismos son buenos si el país avanza son buenos si el país se rearticula si su moneda es fuerte si crece la industria si crece el ingreso per cápita dictadura democracia da igual mis amigos y sirve para la progresión de la digamos de la satisfacción de necesidades de los grandes mayorías pero así sea democracia para tener lo que tiene ahora Argentina o lo que tiene Colombia en perspectiva o lo que tuvimos nosotros eso no se vale creer que esas sean soluciones de fondo porque estamos entregados de pies y manos atados a fuerzas que nos llevan a la disolución de nuestra nación bien amigos esta propuesta que yo no puedo calificar ni de optimista ni de pesimista esto es un análisis que como cualquier otro no es que esté equivocado es que es una visión una visión que no busca no busca digamos ganar votos yo no estoy aquí de candidato para no sé qué candidato yo estoy aquí para decirle si nosotros no vamos a una ruptura quirúrgica con el chavismo y si no adelantamos un sistema de gobierno que permita reconstruir el estado nosotros no tenemos destino como república y reconstruir el estado significa la eliminación física de la delincuencia armada uniformada o no por eso quienes vayan a dirigir el país tienen que saber que tienen dos opciones la opción que nos mantendrá en este pantano del chavismo del madurismo del castrismo de la mud de los leopolditos caprilitos etcétera que es la oferta electoral de tratar de reconstruir la democracia todas esas pendejeras van a estar a la orden y la otra solución es la única real es la dictadura mis amigos no mire si quieres se lo digo más edulcorado un gobierno que con autoridad pueda defender los mejores postulados de nuestro quehacer positivo en la sociedad de dos tres siglos y entonces encontrar la ruta mediante la ley de todo lo que implique la cohesión social y nuestro progreso económico y cultural y estatal y institucional y jurídico eso para decirlo en creollo es necesitamos un gobierno que con autoridad mate en el huevo toda esta putrefacción mate la insurrección general de las bandas armadas delincuenciales las bandas armadas del propio ejército venezolano que es servil de estos canallas de la clase política de miserables que encabeza el señor maduro y que es secundado por estos no menos miserables de la mud como alcahuetes y cabrones de este gobierno de 21 años de desgracia nación lo que yo propongo mis amigos es que cuando insurga una élite militar no sé de quién ni con quién y nos proponga un régimen de defensa de cada palmo del territorio barriendo la mugre subversiva colombiana de la de la fara y del n barriendo la subversión de los coquis de los yuleis y de toda esa plaga de los pranes barriendo y saneando socialmente todo lo que quede detrás de las líneas de un ejército de liberación social que implica la instauración de la propiedad privada defendida a tiros por una nueva élite del poder ese nuevo estado de defensa incondicional del capitalismo concurrencial de la apertura de fronteras de la reconstrucción del tejido social de Venezuela mediante métodos autoritarios porque no hay otra empieza a creer que va con una eleccioncita y que con caprilito el candidato va a lograr que Ramírez y Diosdado y el otro y como se llama y Rodríguez va a entenderse para un renacer de Venezuela o usted es imbécil o está vendiéndonos la mula ciega usted está tratando de comprarnos para una especie de manifestación absolutamente digamos como se podría decir lo mínimo sin ofender a gente chico nos estás cayendo a cobas nos estás cayendo a cobas para tú ganar algo como gana la muda hace dos años que gana mucha plata con ese operativo del gobierno provisional del gobierno como se llama ese transgénero no sé qué vaina lo que tienen planteado ahí con Guaidó y compañía esa coalición de idiotas que quieren hacernos a todos idiotas bueno no lo han logrado han logrado empastelar toda la oposición han logrado confundir a nuestra pobre gente que la emigración digamos no sabe para dónde va esto y por no hablar de los pobres que quedaron allá la inmensa mayoría de nuestra gente que quedó allá y que no sabe tampoco para dónde van porque ellos están bajo el terror cotidiano de un estado autoritario de la peor especie el estado policial y amponil que los sojuzga diariamente los mata de hambre y los transforma en una masa amorfa de maniobra que no tiene capacidad para vislumbrar un futuro mejor amigos la salida de Venezuela yo creí sinceramente iba de la mano de Trump ¿por qué? porque Trump era capaz no de mandar 100.000 marines yo nunca pensaba pero sí pensaba que Trump iba a poder comprendiendo lo elemental de la situación venezolana que como imperio dominante en Occidente echara de allí a estos invitados digamos estos ¿cómo se llame esto? estos metiches rusos iraníes chinos etcétera y sobre todo la placa cubana y nos ayuda la placa cubana castrista no me refiero al honorable pueblo cubano víctima como nosotros de la misma de la misma macabra ideología chavista de castrista hablo entonces de que ojalá ojalá hubiera sido que el señor Trump comprendiendo nuestra miseria no pusiera a sus agentes en el departamento de estado a buscarle salidas a Venezuela mediante operaciones vía la MUT los Borges el grupo de Lima etcétera ya me acuerdo por el décima vez lo voy a repetir oír al señor que terminó siendo un traidor suelo este en el grupo de Lima reunido y después de vuelta a Washington diciendo conocí a tres héroes allá en creo que conoció fue a Lerema a Borges y a Guaidó creo que fueron héroes héroes pero chicos ¿dónde están ustedes para calibrar la verdadera digamos propuesta de liderazgo de Venezuela héroe Borges aquel que como se llama un guardia nacional un coronel hecho un empujón siendo presidente de la asamblea nacional habiendo sido electo por ocho de cada diez venezolanos esa asamblea nacional y este bolsa se deja empujar por un coronel fascista allí de la guardia de Chávez de la guardia nacional y luego se quedó empujado el pendejo ese no chico Capriles otra vez quieres otras elecciones la primera la vendiste a Chávez la segunda te chorreaste y te fuiste del escenario quieres volver a ser candidato pero para qué carajo quieres ser candidato para volver a que es un negocio ya Odebrecht ya cumplió una vez puede cumplir otra vez o quienes sustituyeron a Odebrecht por favor ustedes nos toman por tonto no será que lo somos chicos todos que volvemos a creer en estos imbéciles parece que no parece que por fin la gente entendió que estamos en manos de truanes de la llamada oposición cómplices del chavismo y del madurismo y que esta vez deberá haber una nueva dirección pero mientras eso no llega y qué hacemos esperar no 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 se puede esperar hay que tratar de provocar un nuevo alineamiento con mucha timidez porque bueno la mayoría de nosotros mis amigos no la mayoría estoy seguro que la totalidad de nosotros usted sabe para qué vivimos en el exilio saben para qué vivimos para reunir chico para pagar el alquiler del mes o para comer y un recurso político una organización política no se construye desde la finanza personal o familia de los proponentes de una nueva ética chico una nueva propuesta política de un nuevo estado no lo que hay es un conglomerado de gente llamado los repúblicos que nosotros animamos sobre todo con la incorporación a fondo de la amiga Johanna Montenegro con el amigo Humberto con el amigo no puedo seguir porque hay algunos que están en el interior que no puedo nombrar un amigo Uifredo por supuesto si lo nombro que están allí digamos tratando de mantener una expectativa sobre una corriente política que no es un partido lo repito es un conglomerado de núcleos de personas de voceros de estas ideas no exactamente lo que estoy diciendo ni siquiera parecida alguna de ellas pero sí en lo central dispuestos a dar una batalla frontal contra esta peste esta peste roja de la mavita chavista madurista que nos ha caído encima y sus cómplices de la MUT que no explican el chavismo no se explica sin la MUT son parte del régimen son parte del estado son la pata auxiliar son su pata financiera bolichicos boliburgueses banqueros esta es la gente que nos tiene hundida al lado del chavismo porque ellos son beneficiarios todos son magnates en el exilio y de clase política de acomodados con ingresos impresionantes el solo Pompeo dijo que les había dado más de 1.100 millones de dólares un humanitario que alguien me diga que recibió un solo dólar en Venezuela de esa ayuda de los Estados Unidos y ahí la ayuda europea y ahí la finanza de circo mis amigos esta es la parte que saca el como se llama el diabólico como se llama este hombre Diosdado Cabello que pone todo lo que yo diga de la MUT y no pone que él representa con Maduro la escoria histórica heredero de Chávez el madurismo mis amigos y toda esa caterva de amponia que ahora van a jugar a ser algunos de la oposición es gente que debe ser apartada de todos los cálculos políticos en el futuro inmediato si hay algún cambio y que lo van a hacer que van a hacer elecciones que las disfruten nosotros estaremos allí para una vez más denunciarles denunciarlos porque es la única tarea que nos queda hasta esperar mejores momentos en la situación mundial en los propios Estados Unidos que va a entrar en un proceso interno muy complejo que puede depararnos conductas favorables por aquellos que son el imperio dominante en esta área del mundo y por las consecuencias que puede traer para Colombia el peligro del chavismo como oferta de gobierno mediante Petro ante el cual se aviste la élite colombiana y sepa por primera vez que su desgracia ya se selló en Venezuela hace años y que si no nos ayudan a salir del chavismo nunca tendrán una salida en Colombia para garantías de mantenerse como nación civilizada el destino de Colombia se juega en Venezuela y nosotros ya perdimos para volvernos a reanimar necesitaríamos un triunfo aplastante de Colombia contra esas fuerzas disolventes del chavismo madurismo y de la FARC y el ELN que ya tienen estado al tener el estado de Venezuela a su completo servicio no sé si habrá guerra no sé cómo será ese conflicto futuro al interior de Colombia y dentro de la digamos un lado y otro de la frontera lo que sí sé es que es inevitable que aquello que se derrumbó en 1900 1810 1821 que pasó por la batalla de Guayacá el 18 esa eso es 19 no sé si te da un año ese escenario de guerra intestina de dentro del virreinato de Santa Fe no ha terminado con otros actores otra fuerza otros personajes sigue estando presente que la dislocación de aquel espacio geográfico prosperó Nueva Granada se transformó en esta calamitosa presencia de 40 y pico millones más 30 80 millones 70 a 80 millones de habitantes 90% yo desgraciados en Venezuela y una buena mitad también desasistidos y hundidos en Colombia vamos a ver que nos depara el destino porque no hay duda alguna y con esto termino no hay ninguna duda que el destino de Venezuela está atado al de Colombia y el de Colombia al de Venezuela no hay ninguna duda no hay ninguna duda